Bueno, gracias a los dirigentes de, como se llama, de Cormo del Norte, el señor, sobre todo el presidente, el señor Renzo, en el cual tuve la oportunidad de conocer, me explicó el proyecto que tenían y me interesó bastante. Me comprometí con ellos a trabajar humildemente, con muchos servicios, mucha entrega, a aplicar toda mi experiencia y de paso apoyarlo al profesor Miguel. Fui contratado como jefe de la unidad, que estábamos manejando la temporada ahí con el profesor Miguel, y volcamos toda la experiencia y la capacidad y el conocimiento en bien del equipo. Ya que creo que es un equipo bien organizado, se encuentra en requisitos públicos, tiene una buena directiva, muy conformada por las profesionales, la cual creo que eso me dio la tranquilidad de venir a trabajar acá. Y bueno, con la meta y el objetivo de todos es que este equipo pueda hacer las sorpresas este año en el campeonato de Caravadío, y una de las primeras metas es campeonar en la liga de Caravadío y luego pensar en grandes siempre, que es importante, con la confianza, con el trabajo y la capacidad de los chicos y comandos técnicos y dirigentes. Entonces, si pensamos en llegar lejos y que este equipo tenga la primera seguridad y que con el trabajo que estamos haciendo y con el apoyo dirigente y la hinchada, creo que vamos a ir de jugador y sobre todo la responsabilidad y la identidad que tengan los jugadores y con el equipo, yo creo que vamos a hacer las sorpresas en el campeonato de Caravadío y luego pensar en el Interrias y tratar de llegar lo más lejos posible y por ahí a fin de año estar todos tranquilos y contentos por hacer una gran performance y pues si dos de estos chicos jóvenes de acá puedan estar intentando llegar a Juego Profesional que ese es uno de los objetivos que tengo en mente, por eso me animé a venir acá y yo tengo confianza y seguridad en mi trabajo y esperamos que a fin de año hacer una gran performance y dos o tres chicos puedan llegar a tener la posibilidad de intentar y probarse en el equipo de Juego Profesional. ¿Cuál es su nombre, profe? Profesor Agapo González. Gracias, profe. Gracias.